Miren, se ha dado a conocer una serie de auditorías ordenadas por la Contraloría General de la República y hechas por la Cámara de Cuentas. Estas auditorías arrojan irregularidades en varias instituciones, pero nosotros queremos enfocarnos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia que dirige José Paliza. Debemos decir que las irregularidades que se le atribuyen al Ministerio Administrativo de la Presidencia son irregularidades administrativas. ¿Qué significa esto? Esto significa que no necesariamente estas irregularidades pueden ser actos de corrupción. Es decir, constituyen estas irregularidades en violaciones a mandato que la ley establece, pero que pueden ser subsanables. Algo muy parecido a lo que ocurrió con Freddy Cruz en Cabarete, por eso siempre he hablado de que Freddy Cruz fue el producto de una trama para hacerlo salir de la posición y una trama política impulsada incluso por gente del PRM, lo digo yo. Porque lo que pasó con Freddy Cruz fue lo mismo que pasó con estos ministerios. O lo que parece haber pasado porque le corresponde a las autoridades hacer una investigación de fondo y que se demuestre que no hay actos de corrupción. Bueno, digo esto porque el Ministro Administrativo de la Presidencia ordenó postear y publicar las respuestas que vino dándole a estas irregularidades cuando se le informó de la auditoría. Y aunque no satisfizo en su totalidad mi persona esto, sin embargo, no tengo razones para dudarlo. En mi vida yo tengo, en este momento, en el marco político, muchas razones para no defender a José Paliza y a nadie de su equipo o por lo menos a la mayoría de su equipo en esta región. Tengo razones para eso. Creo que no merecen mi defensa. Ahora, el problema es que cuando me siento en este escenario, aquí yo no soy político, ni soy Fabio. Aquí yo me circuncribo a la labor comunicacional o periodística que tiene necesariamente que estar fundamentada en cuando existe la necesidad de promover que una cosa se ha hecho bien, lo hacemos, y cuando existe la necesidad de hacer crítica para que lo que se esté haciendo mal se corrige en beneficio de la colectividad, entonces debo hacerlo. En este caso es imperativo para mí decirle a la opinión pública porque se trata de, no solamente de un funcionario del que yo creo que en términos morales es un tipo correcto. Eso es lo que creo de Paliza. No tengo ninguna información para considerar que pueda ser un corrupto al frente de la cosa pública. Por eso estoy diciéndolo aquí en mi programa para que lo escuche Puerto Plata. Reitero, no tengo una sola razón para defender a José Paliza ni a la mayoría de su equipo. Son malos como políticos y atropellantes. Con su propia gente lo maltratan y los desconsideran. Pero la verdad y la objetividad tiene que primar en un medio como este que es un medio que lo consume la familia. Desde mi punto de vista, reitero, José Paliza es un tipo honesto. Y cuando hablo de tipo es por confianza para que ustedes se relacionen con el tema. No tiene nada que ver con ese respeto. Buenas noches. Si es sobre el tema, le paso la llamada. Sí, adelante. Sí, Fabio, discúlpeme que voy a opinar sobre este tema. Mire, yo soy un ciudadano común. Para mí, el señor Paliza es un hombre serio, un trabajador, igual que Luis Abinadez. Pero ellos me mostrando en una posición. Dígame usted, ¿cómo está la mesa nosotros que andamos para todos los motores? ¿Cómo está los formados? ¿Cómo está la energía eléctrica? ¿Cómo está todo? Las autosiciones las están haciendo ellos mismos. Muchas gracias, Feliz Dópez. Muchas gracias. Continuamos con el tema. Ya he dicho lo que creo de Paliza y la posibilidad de que sean subsanadas en todas las instituciones cuando se tratan de faltas administrativas. La República Dominicana, recuerdan ustedes, que entró en un proceso de legislación, de elaboración de leyes para garantizar mayor nivel de transparencia, fiscalización. Eso comenzó en los gobiernos de Leonel Fernández. La implementación de esas leyes y gracias a Dios más o menos se han ido sosteniendo. Hubieron algunos entuertos en el gobierno de Danilo, pero el gobierno de Luis Abinadez nadie puede negar que es un gobierno que comenzó sancionando hasta su propia gente. Y esa parte positiva y además, si Luis Abinadez no se ha ido totalmente de cabeza, es porque la gente le atribuye entre otras cosas esa parte luminosa de su gobierno. Permitir que se persigan a corruptos, tratar de transparentar, es una parte positiva. Ahora bien, nosotros tenemos que decir también sobre el Ministerio Administrativo de la Presidencia y también formulándole al Presidente de la República un llamado de que no podemos hablar de que no hay faltas. Lo que estamos diciendo es que las irregularidades son subsanables. Para hablar de faltas tenemos que hablar necesariamente de la UAI. ¿Qué es la UAI? La unidad de auditores internos que por ley la Contraloría General de la República tiene asignado en las instituciones del Estado no financiera. Es decir, en los ministerios, en las direcciones generales, la ley manda que tiene que haber un auditor interno que no son los mismos auditores de la Cámara de Cuentas. Son auditores creados para el control, fiscalización y buena aplicación de las disposiciones que la ley observa deben cumplirse para el buen manejo de los recursos públicos. Es decir, el problema de Paliza fueron cheques sin soporte en parte, una buena parte, no se cumplió con el procedimiento, además se hablaba de que se habían entregado a personas que no eran a quienes estaban dirigidos, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el procedimiento en una institución pública? Cuando se va a hacer el pago de un servicio, la compra de un bien, la contratación de un servicio, etcétera, etcétera, hay un procedimiento que hay que cumplir. Ese procedimiento tiene que ver con todos los soportes que la ley dice que tiene que haber y con todos los procedimientos que hay que cumplir. y ese procedimiento inicia cumpliéndose con la representación de los diferentes gerentes o encargados que están para esa labor. Una vez se cumplen los protocolos, hay un filtro por donde tiene que pasar esa solicitud de libramiento de lo que sea y ese filtro es antes de pasar por tesorería y antes de pasar por la firma del incumbente tiene que pasar por el auditor interno que su función es verificar que el procedimiento en su totalidad se ha cumplido. Así que están todos los soportes, todas las diligencias que habían que hacerse, todo está en el expediente de esa solicitud. Cuando el auditor interno verifica que se ha cumplido con el voto de la ley y del procedimiento establecido, entonces lo autoriza con su sello y es cuando el funcionario tiene entonces la facultad de firmarlo para luego enviarlo a tesorería que es quien se encarga de hacer la entrega de esto. Nosotros de acá sacamos conclusiones. ¿Cuál es la falta de paliza? La falta de paliza es que el ministerio administrativo de la presidencia todos los que hemos ido ahí sabemos que es un ministerio de políticos estrictamente que están dedicados a promover unos al propio ministro y otros a promover sus propias aspiraciones. Entonces cuando tú tienes a un grupo tan de confianza que está en las actividades políticas más que administrativas entonces tú tienes problemas para cumplir con esto. Y hasta ahí la cosa pudiera verse de esa manera. Sin embargo para mí el mayor responsable de todo esto y por lo que el presidente de la república debería pedir explicaciones y establecer sanciones si es necesario la tiene la Contraloría General de la República porque los auditores internos están bajo la dirección de ese organismo. Entonces es la Contraloría que debería explicarle al presidente de la república qué pasó con sus auditores por qué en ese caso el que está asignado a esa institución autorizó que esos cheques salieran aunque el procedimiento no se hubiera cumplido que es la función que tiene él o ella en esa institución y creo que el presidente de la república no se puede dar el lujo de que este tipo de escándalo salgan a la opinión pública porque han existido realmente y aunque sean faltas subsanables por lo menos se puede decir que los funcionarios están distraídos y no están cumpliendo con sus obligaciones entonces para un funcionario como paliza que siempre hemos dicho que es presidenciable que puede llegar a ser presidente de la república ese tipo de situaciones arrojan una mácula sobre el traje de él hacia la presidencia de la república una mancha porque nadie quiere tener un presidente distraído o que no sea capaz de hacer que su gente cumplan con la ley cuando todo lo que andamos buscando es que se cumpla con la ley de manera que quería hacer su comentario con ustedes para que conozcan la posición nuestra ante este tema que a muchos nos apena porque todos vivimos soñando con que las cosas se hagan bien y hacerlo bien no es solamente no robar no es cumplir con el voto de la ley de manera estricta porque para eso se hace vamos a una pausa comercial cortita y venimos con el tema de Ginés Burnigal e Igor Rodríguez válgame dios ustedes van a escuchar como sale esa voz deseándole la muerte a la senadora de Puerto Plata y sobre todo quien es la persona que se afirma hizo este llamado y que posiciones ocupa en el gobierno vamos a publicidad es corta no se muevan